Centro del campo para Bruno Marchena, Cazorla en la derecha, Borja en la izquierda, Gaita podría acompañar más a Bacherano y Thiago en la línea de tres con Afelay e Iniesta y arriba. ...que retrasan y ahora buscando esta jugada, la de Cazorla con Rossi. Ahí viene Rossi, Rossi, Rossi con Valdés, le metió la mano Valdés, atrapó el portero del Barça. Y encima de Valdés que le acorta, le acorta completamente el ángulo. Ojo a la llegada de Alves, Alves da Iniesta, se cruza Villa, viene Alves, levanta la bola, que balón, no llega Iniesta. Pelota, balón otra vez para Adriano, Adriano encuentra a Thiago, Thiago, Thiago eléctrico como siempre, le tira abajo la patada. ¡Oh, qué bueno! Iniesta, desde el suelo Gonzalo de cabeza, salvado. Ahí empieza la zona 4 del campo. Balón para Cazorla, Cazorla que encara, de momento levanta la cabeza, la idea de Cazorla, para Rossi. Valdés, buena mano, no llega Marcos Rubén, tampoco Adriano. La espalda a Piqué y a Busquets. Fíjate, qué rápido como aquí. Aquí parece que está muy pegado. Borja, ahí la pelota que salva. Cuidado, Alves. Conquita, balón para Alves, aparece Alves, el elemento extraño en la banda derecha. Mascherano es el primero que no le gusta, que estemos hablando tanto de él. Viene el balón otra vez, de izquierda a derecha, Rossi, la empalmó fuera. Las pocas que ha habido en la primera parte, se puede romper el partido, aparece Adriano. Adriano descarga a Felay, balón segundo, pano, no llega a Diego. La situación táctica, juega Adriano. Adriano para Felay, a Felay delante de Cazorla, descarga para Adriano, viene a la diagonal, el equipo de venir, el gol así llegó Mestalla. Atrapó Diego. Presiona Rossi, suelta la bola para Alves. Alves arriba, quiere recibir Keita, se gira. ¡Uy, qué buen balón para Villa! Apareció también Catalá. Enseguida más datos en el pospartido y a lo largo de esta segunda parte, también el resumen entre Getafe y el Barça. ¡Uy! El Valencia, perdón. El disparo de Iniesta. Piqué, piqué para Thiago. Thiago juega para Iniesta, otra vez Thiago. Mueve la pelota al Barça, le quiere meter más ritmo. Balón para Mascherano. Vete el base arriba, viene Villa. ¡Oh! Villa se gira, qué bien Villa. ¡Fuera! Hace un regate con un control. Aquí vemos, ¡tac! Ya se ha ido de Musacchio y después busca el palo izquierdo. Marcos, lo mismo con el interior, buscando la escuadra derecha, pero ¿qué va? Gran jugada de Villa. Una acción individual tremenda. Y el pase, y siempre estuvieron ahí, verdaderamente. Segunda vez hacía eso, ¿eh? Eso es. Llevaba más afición a veces que... ¡Viene Alves! ¡Fuera! Retrasa el pico ahí para Zelaya. Tiró el amago. Ganó la centésima justa para meter el balón en Iniesta. ¡Oh, qué pelota! ¡Buena bola para Thiago! ¡Fuera! Está la sensación. Con las manos en la cabeza, vamos. A ver. Pues no es de Thiago que entra desde atrás. Desde delante, ahora de Bruno. Entra por dentro Messi. Suelta la bola para Thiago. Thiago también la mete rasa en diagonal que hace daño para Feláez. ¡Abre hueco! Diego no bloquea. Juega la bola Thiago. Levanta el cuero. Aparece Alves. Incisivo. Ahí viene por banda derecha. Ahí viene el puñal. Alves. Alves se gana el espacio. Llegó a tocar. Madre mía. Arribando el fuego. Ahí viene la frecuencia. Atacante Busquets. ¡Viene Piqué! ¡Gol! Puede haber mano, ¿eh? Puede. ¡Gol! ¡Del Barça! Hermano, veremos ahora, ¿no? Siempre en primera sensación, en directo, en vivo. Pues no. ¿Cómo lo ha masticado? La pared con el pecho bien, ¿no? A ver. ¿No? Perfecto, perfecto, perfecto. Con el pecho, ¿no? Con el pecho. Podría haber firmado. Podría haber firmado. Sí, sí, con el pecho. Perfecto. Arriba. No obstante, al Villarreal se le ve un poquito fundido. Tiago, después de esta jornada quedarán 24 puntos en juego. Ahí viene Dani Alves. ¡Pica la bola! No va a llegar. Al palo de la barrera. Viene Borja. Borja, fuera. Con Perlón, cazado, más de tres partidos sin marcar. Ahí viene Messi. ¡Voló Diego a córner! ¡Qué bien va! Tienen un veneno increíble. ¡Qué bien tirada y qué paradón! ¡Qué vuelo de Diego! Ahí con Busquep, pero Alberto, para el Barça. Viene Messi. Messi con Alves. Alves quiebra. Otra mano de Diego López a córner. Es una gran victoria si la consigue el Barça de a nivel de plantilla. Borja. Buscaba el remate en Ilmar. Me calla Cazorla. Salvó abajo Valdés. Pueden valer parte importante del campeonato de Liga. ¡Uy! El segundo intento de remate. Fíjate. Y Dani Alves. Sí. Yo creo que es Valdés, aunque está Dani Alves. Es Valdés con la rodilla. Imagen de final del campeonato. O sea, de final de Liga, de final de Copa o de Champions. Ahí viene Cazorla. ¡Fuera!